Si tuviera la oportunidad de volver a ver a mi padre, lo primero que quería era abrazarlo y decirle gracias a ti todo eso se está dando porque él fue gran parte de mi formación, gran parte del apoyo que él me dio hacia el fútbol fue vital para mí. Lo primero que quería es abrazarlo y disfrutar el momento con él. Ya ahora solo lo único que hago es mirarlas al cielo, echarme la bendición y pensar en él. Hay luto en el fútbol mundial debido a la muerte del futbolista colombiano Andrés Felipe Balanta, de tan solo 22 años. Estamos destruidos, no hay palabra. Estuvimos todos en el hospital. Lo que pasó es tremendo, no lo puedo creer. Así se ha expresado Gustavo Alperovic, vicepresidente del club atlético Tucumán tras la muerte de Andrés Balanta. Uno de los más golpeados fue Lucas Pusineri, el técnico que lo trajo a territorio argentino, luego de tenerlo hace unos años en el Deportivo Cali. Tras charla con el médico del Cali, Gustavo Portela, relató cómo se dio la tragedia, al comunicarse con sus colegas de Tucumán. Después de la merienda estaba en la parte de activación de la práctica vespertina. Se desplomó, hicieron maniobras de reactivación, lo llevaron al hospital, hizo una arritmia y entró en paro cardíaco. El futbolista colombiano Andrés Balanta. Estaba cedido a préstamo por el Deportivo Cali al Atlético Tucumán. Balanta hizo parte de la selección Colombia categorías menores y falleció el martes, 29 de noviembre del 2022, tras sufrir un paro cardíaco en el entrenamiento de su equipo atlético Tucumán. De acuerdo con las noticias entregadas por los medios de comunicación argentinos, el volante de marca, de solo 22 años de edad, se desvaneció durante la práctica a los pocos minutos de iniciarse esta. El futbolista fue trasladado de inmediato al hospital San Miguel de Tucumán y luego de ser atendido de emergencia y ser sometido a trabajos con desfibrilador. El joven jugador fue trasladado al nosocomio. Los médicos realizaron tareas de reanimación por más de 40 minutos, pero no pudieron evitar su fallecimiento. El mundo del fútbol ha manifestado su dolor y apoyo a su familia por las redes sociales.